Siempre sigo llorando por el ataque que llego, nunca perdí la esperanza. Anoche llegaste tarde, cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba y pedí al Señor proteger a tu vida. Anoche llegaste tarde, cuando todos dormían, mientras tanto yo te esperaba y pedí al Señor proteger a tu vida. Hijo mío, hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Y dime qué tengo que hacer para poder detenerte, de manera que no salgas a escondidas. Sé que te puedo entender, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime que quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés sable no encuentres abrida. Recuerda por favor, cuando te ama el Señor, aquí te espera siempre tu familia. Hijo, muchacho, oye, 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 ¿qué te ha pasado? Que no te salen palabras, y cuando llega la noche, te vas sin decirnos nada. Hijo mío, hay peligro en las calles y es posible que el instinto te falle. Alguna fechoría alguien cometerá, como siempre un inocente morirá. Y dime qué tengo que hacer para poder detenerte, de manera que no salgas a escondidas. Sé que te puedo entender, por tu camino pasé y en peligro se encuentra tu vida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés sable no encuentres abrida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés sable no encuentres abrida. Recuerda por favor, cuando te ama el Señor, aquí te espera siempre. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés sable no encuentres abrida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés sable no encuentres abrida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando te ama el Señor, aquí te espera siempre. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés sable no encuentres abrida. Dime qué quieres de mí, no quiero verte sufrir, cuando estés sable no encuentres abrida.